¿Quién te dijo que está bien y crees que su fuego va a prender y explota sin saber? Y sé que será el esmanecer, y sé que allá arriba estaré haciendo lo que se hace. Y mi alma no lo es, esta vez, nada más. Y sus estrellas me dan para entender. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!